El próximo año volvemos con fuerzas, vamos a hacer una copa mucho más grande, el próximo año no solamente vamos a jugar fútbol, vamos a empezar a jugar vole, vamos a empezar a recuperar más espacios públicos a través de la actividad deportiva, a través de la actividad física. Este campeonato se ha jugado primero por zonas, por los distritos, de ahí el campeón y su campeón han llegado a la regional y de ahí hemos sacado el campeón y su campeón. Es una manera también de incentivar a los chicos y de sacarlo de todo ese ambiente, de la delincuencia, de la droga, de esas cosas. La violencia. Esto ayuda a que la sociedad esté más unida acá en el Callao, sabemos todo lo que se pasa en el Callao y estos eventos que está haciendo la región, es importante para unir a todos los niños y a todos los muchachos del Callao. Pero gracias también hay que agradecerle mucho al gobernador Dante Mandriotti, que está interesado mucho en que los niños en el Callao salgan adelante a nivel deportivamente y socialmente. Han participado cerca de 30 equipos, cerca de 30 equipos. Ahorita estamos ahí haciendo un partido de exhibición con los profes también que han jugado a fútbol profesional. Entonces se trata de alentar a la gente que se sigue inscribiendo en estos buenos proyectos que tiene la región. Gracias a Dios tenemos un gobernante regional que es amante del fútbol, del deporte y apoya siempre todos los deportes. Gracias.